¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, mira, esto está grabando ya, sí. Bueno, a partir entonces de que tenemos el TFG, nos vamos al marco teórico y vamos a, perdón, al índice y vamos a deducir, a partir del índice que tenemos, cómo tenemos que desarrollar nuestra presentación por ejemplo. Bueno, en el índice vemos que hay un marco teórico, una metodología, unos resultados, una discusión, conclusiones, luego también hay referencias bibliográficas y en eso. Bueno, nosotros nos vamos a quedar hasta las conclusiones y limitaciones. Son cinco grandes apartados y son al menos cinco de las diapositivas que deberíamos incluir, aparte de una diapositiva al principio con el título, ¿no? Donde aparezca el título del trabajo, donde aparezca tu nombre y, bueno, si quieres tener detalles y poner los tutores, pues también se agradece. Vale, una vez que tenemos la primera diapositiva, que es la de la presentación, la del título, la siguiente diapositiva tiene que ir vinculada con el tema del marco teórico. O sea, un poco, ¿qué se sabe acerca de tu trabajo, de tu TFG, de la temática de tu TFG? Bueno, pues aquí tenemos diferentes puntos. Rosa, estoy hablando, ¿vale? Entonces, dos, tres diapositivas, como máximo, puede estar bien para hablar sobre tu marco teórico. Dos o tres diapositivas. Ahora hablaremos un poco de las características que tiene que tener esa diapositiva, ¿vale? Ahora vamos a quedarnos con la idea. Dos o tres diapositivas del marco teórico. Una diapositiva puede ser perfectamente dedicada a objetivos, porque es un apartado súper importante, los objetivos. Otra diapositiva, sin duda alguna, tiene que ser sobre el método o la metodología. Tenemos que hablar de los participantes, de los instrumentos que hemos utilizado, de cómo se ha llevado a cabo la investigación y, brevemente, sobre el análisis de los datos, si queremos. Incluso si no queremos, no hace falta que los mencionemos. Por tanto, en la metodología tendremos que dedicarle una o dos diapositivas. Ya llevamos dos, más dos de aquí, cuatro. Más la del título, cinco. Por ejemplo. ¿Y hacer el índice? ¿Cómo? No haría índice. No haría índice. ¿Por qué, Evo? Porque los miembros del tribunal, salvo que sea la primera presentación del grupo de alumnos que haya esa mañana o esa tarde por presentar, pues ya saben que siempre es lo mismo. Entonces, no merece la pena. Honestamente, gastar una diapositiva para eso. Las siguientes diapositivas irían en relación a los resultados. Entonces, en relación a los resultados, pues tendremos, pues no sé, un par de diapositivas posiblemente. Donde, pues sí que hablar de la actividad física, del sedentarismo, de la intención. En fin, un par de diapositivas con los principales resultados. Y ahora hablaremos cómo debe ser esa diapositiva. Luego tendremos al menos una diapositiva de la discusión. Donde hablaremos de otros estudios que es lo que hemos tenido y lo compararemos con el nuestro. Que no es ni más ni menos que es lo que contiene el apartado de discusión. Y finalmente, dedicaremos al menos una diapositiva para el tema de las conclusiones. Que está directamente relacionada con la diapositiva de los objetivos. Y donde diremos si se han cumplido o no se han cumplido. Finalmente, hablaremos de limitaciones y perspectivas de futuro. Bueno, a partir de lo que hemos hecho, esto, bueno, qué problemas hemos tenido, ¿no? Qué inconvenientes se han encontrado. Y por otro lado, que de cara al futuro, ¿qué se podría hacer? ¿Qué sería lo siguiente que habría que hacer? Después de este trabajo, ¿qué habría que hacer? Pues bueno, ¿habría que hacer un programa formativo para los niños para que adquieran hábitos de alimentación saludables? ¿O no? ¿O qué es lo que habría que hacer? Fíjate que estoy diciendo que de referencia bibliográfica no hay que meter ningún apartado. Porque, y ahora ya me voy a meter qué es lo que debe aparecer en cada una de las diapositivas. Precisamente en las diapositivas, cuando hablemos del marco teórico, será un buen momento para que alguna frase que hayamos puesto en esa diapositiva vaya acompañada, entre paréntesis, del apellido del autor y el año. Pero esas diapositivas deben contener poco texto, poco texto, insisto, y sí imágenes o dibujos o esquemas que te evoquen a ti la idea que quieras desarrollar. Pues no sé, en la conceptualización de salud y hábitos, aquí, si en el marco teórico habéis metido alguna imagen que no va a ser este el caso, pues sería ideal aprovechar esa imagen para que formara parte de la diapositiva. Si no se cuenta con imágenes porque no se han metido en la introducción, en el marco teórico, pues buscamos alguna que haya en internet o nosotros generamos una propia. Esa imagen, como digo, puede ser o un dibujo o puede ser una foto que evoque los hábitos de vida saludables o puede ser un esquema que tú te haya, que sintetice las ideas que tú quieras desarrollar. ¿Vale? Esto se haría con la diapositiva del marco teórico. ¿Con la de los objetivos? Bueno, con la de los objetivos perfectamente se puede hacer algún tipo de diagrama donde se pongan objetivos y salga una línea con un objetivo, otra línea con otro objetivo. Algo que sea visualmente también atractivo y que ayude a la comisión a prestar atención a lo que tú estás explicando. Entonces, si le metemos solamente texto, como por ejemplo estamos viendo aquí con el TFG, pues lo que vamos a conseguir es que se aburran. Entonces, todo lo que sea un poco más de colorido, de imagen, de movimiento incluso, aunque también hay que tener cuidado con el tema de los efectos. Yo no buscaría tanto el que tuviese efectos la presentación, porque puede generar problemas de compatibilidad el PowerPoint donde tú lo haces con el que se tenga allí y que casi preferible es que tengáis la presentación en PDF, pero sí que esas diapositivas tengan riqueza de colorido, de imágenes, de esquemas, que no sea solamente meterle texto. Yo no pondría, bueno, las frases tienen, yo pondría mejor dos o tres frases por diapositiva, sería lo ideal, no más. Y el resto que fuesen imágenes o esquemas, figuras, que te evoquen lo que quieres explicar. Vale, ¿es la metodología? Pues igual, intentamos que sean visuales, ¿no? Poco texto, a lo mejor te hay que poner 80 porque eran los participantes, pues ponemos 80. Y los instrumentos, pues ponemos los nombres de los instrumentos, por intentar que sea algo, bueno, atractivo visualmente. Y con los resultados. Con los resultados nos interesa, como antes decía con la introducción, aprovechar parte de lo que ya hemos hecho, de las tablas o figuras que tengamos para poder presentarlas, ¿no? ¿Qué sucede? Que probablemente, tal como está la tabla, si la presentamos así, se va a quedar muy pequeña en la diapositiva. Bueno, entonces lo que podemos hacer es, bueno, pues, o dividir la tabla en varias tablas con menos información, lo cual luego nos permite ampliar la imagen, o solamente incluir los datos que nos interesen, ¿no? En lugar a lo mejor de meter el R, que es el rango, la media, la división típica, la Z y la P, a lo mejor podemos hacer una tabla donde aparezca el género, las variables y si hay diferencias significativas. O sea, no tenemos que sentirnos obligados a tener que poner la misma tabla que hemos elaborado en el TFG, ¿no? En el documento. Pero sí que son interesantes que la aprovechemos, al menos en parte, para ilustrar los resultados. Incluso, fíjate que aquí no tenemos, no hay ninguna figura, ninguna gráfica. Sería muy recomendable que en el propio TFG hubiésemos metido alguna pequeña gráfica, aunque sea descriptiva, ¿no? Donde el porcentaje de chicos y de chicas, a modo de quesito, o de diagrama de barras, donde se puedan ver estos valores, ¿no? Las medias de chicos y de chicas en las diferentes variables, ¿no? Podría ser interesante. Y a su vez, utilizarla para la presentación PowerPoint. Luego ya tenemos, nos iríamos a la parte de discusión. La discusión, pues, como estoy diciendo, es un poco comparar la idea, los resultados que nosotros hemos tenido con los de otros trabajos, y ya finalmente pasaríamos a las conclusiones, y que serían frases claras y contundentes sobre si se han cumplido los objetivos o no se han cumplido los objetivos. Y poco más. Seguro que puedo, a lo mejor, voy a utilizar el ejemplo de algún compañero, voy a aprovechar el de José Francisco, Jiménez Párrac, a quien bien conoce. Aquí le pido ya de antemano permiso para utilizarlo, y disculpa por no haberlo hecho antes. Bueno, vamos a aprovechar alguna de la presentación. No sé si esta, no tiene por qué ser tampoco la última ni la definitiva, pero bueno, nos puede servir un poco para ejemplificar, ¿no? Pues aquí tenemos, pues lo que digo, el título. Y luego, como ves, ¿no? Pues intenta meter imágenes, marcas, señales, figuras, que enriquezcan un poco la presentación. Aquí un esquema. Otro esquema con imágenes. Lleva ya tres, cuatro diapositivas. Eso significa que tiene que ir hablando rápido porque son muchas diapositivas. Bueno, son 15 las que tiene él. Fíjate, aquí tiene objetivo hipótesis, tal como te he dicho, y luego pasamos al método. Bueno, en el método, bueno, utiliza colores diferentes para hablar del grupo control y del grupo experimental. Utiliza estos globos para hablar de los instrumentos que utiliza para medir, en algún caso, aunque no siempre. Utiliza el recurso que te he comentado, ¿no? Del apellido del autor y el año para hablar de alguna referencia biográfica. Procedimiento. Utiliza, como ves, un diagrama de barras. Es interesante que metamos algún diagrama de barra o de quesito para que no sean solo tablas, ¿eh? Como ahora vamos a ver. Y aquí los resultados, dice que habla de un análisis preliminar. Bueno, pues, ves, tenemos un diagrama de barras. ¿Por qué? Porque visualmente dentro de que estamos presentando datos que son números, es mucho más atractivo que simplemente presentar una tabla, ¿no? Él, de hecho, no presenta tablas. Y luego se va a la parte de discusión, donde comparamos lo que nosotros hemos tenido con otros autores. Y fíjate, ya ha pasado a las conclusiones, ¿no? Y ha terminado. Son 15 diapositivas que si le quitas la primera y la última, que realmente es el título, se te quedan en 13. Y luego de las 13, pues, ya ves que hay una figura en los resultados. Hay un poco de texto, evidentemente, en la parte de discusión. Fíjate, él también puso limitaciones, como hemos visto. Y, bueno, si puede, aunque sea, hablarlo, no hace falta... No nos tenemos que limitar a lo que aparece en la diapositiva en nuestra exposición. O sea, que nosotros podemos decir cosas que no estén escritas. Pero fíjate, también tiene propuestas de futuro, ¿no? No lo veáis. Y mira que está puesto aquí, ¿no? También tiene su propuesta de futuro. Bueno, pues, esto creo que recoge bastante bien un poco lo que... Lo que podría ser un ejemplo de presentación PowerPoint. El índice que tú decías, pues, él ha utilizado esta estrategia, ¿no? El índice lo tiene aquí a la izquierda. Y conforme va avanzando en su posición, pues, se va marcando en un color diferente el apartado en el que lo encontramos. Y ya está. No sé si con esto tiene alguna duda que quieras comentarme sobre esto. No, yo si quieres fuera de grabación enseñarte lo que he hecho. Venga, vale. Pues, entonces, paramos.